3 temas para ustedes en esta entrega de impolíticamente correcto hablamos del conflicto o gran desacuerdo entre leonel y su hijo omar caramba y parece ser que ir tras la cabeza de José Ramón Peralta no será tan fácil como los gemelos fantásticos pensaban Rafael Guerrero no ha hecho más que confirmar la gran desgracia de César el que solía abusar aunque es justo decir que lo reveló tarde porque lo que él dijo en Somos Pueblo hace ya meses que nosotros lo expusimos ante ti en esta plataforma el mayor capital político que tiene la fuerza del pueblo inmediatamente después de leonel fernández es su hijo omar es innegable no se puede ser mezquino el muchacho tiene digamos empatía le cae bien a la gente y no se trata del típico sujeto que no tiene talento que es un mediocre pero cae bien no él cae bien y también el buen dominicano tiene lo suyo pero oigan lo que vamos a revelar ahora Omar Fernández en su cabeza en su mundo quiere ser senador del distrito yo no sé si él quiere echarle una vaina a su amigo Rafael Paz con eso que aún no lo ha logrado pero amén el dato es que tras una serie de encuestas y cosas en ese estilo el equipo de asesores del expresidente leonel fernández le ha planteado un escenario diferente para Omar en el cual no se visualiza estando en el congreso como senador actualmente el ex diputado adivinen ustedes cuál es ese otro cargo esa otra nominación política por la cual Omar pudiese competir de acuerdo digamos a cómo va su figura en un proceso de crecimiento en el escenario político señores alcalde del distrito si como lo acaban de escuchar el equipo de leonel y es muy posible que el presidente Fernández también así lo desee están visualizando ahora a Omar Fernández como candidato a alcalde y no a senador de repente me dicen que la idea al muchacho no le ha gustado y yo lo comprendo porque no es lo mismo ser candidato a senador que alcalde esto último representa un proceso político mucho más complejo más riguroso hay que buscar más recursos y hay que lidiar en el día a día con mucho más gente porque un alcalde tiene la posibilidad de nombrar directamente a una persona en un cargo importante un alcalde tiene la posibilidad de fijar un contrato millonario con una empresa sin que esto necesariamente signifique cosas malas sino de que caramba la alcaldía del distrito maneja millones de pesos en recursos pero también un alcalde es blanco incluso de los productores artísticos que necesitan ciertas concesiones para sus eventos multitudinarios imaginemos a Omar Fernández siendo blanco de todo eso en el momento que se sepa que él va a optar por la nominación de la alcaldía del distrito pero me cuentan que no sólo a Omar Fernández dentro de la fuerza del pueblo le ha caído mal esta noticia porque allí hay otros elementos como Elías Heruye que después que se pasó décadas siendo anti leonelista de un día para otro recoge sus maletas se va del PLD y cae en la fuerza del pueblo ese es uno que quiere ser candidato alcalde y que tendría entonces face to face que competir con el hijo del gran líder de ese partido ahora bien si yo fuera Omar Fernández diría tajantemente que sí declinaría mis aspiraciones a ser senador y me iría por lo de alcalde primero porque en el peor de los escenarios si pierde su figura en términos políticos va a quedar aquí si él pierde como senador no será tan relevante que perder como alcalde pero voy más lejos incluso si él gana como senador del distrito el peso político que él adquiriría no sería tan digamos de tanta presencia como el peso político que le quedaría como candidato alcalde derrotado oigan lo que estoy planteando si él gana como senador se convierte en senador del distrito no va a tener más peso político que esa imagen de alcalde derrotado compitió oigan porque compitió en un renglón que está inmediatamente debajo de la nominación presidencial por eso es tan importante para una figura como Omar Fernández ir a competir por la alcaldía del distrito porque eso lo pondría más cerca de la presidencia de lo que le colocaría ser senador del distrito que se la juegue él es joven y tiene muchos años para perder antes que ganar ahora si gana es otra cosa Omar Fernández quiere ser senador pero el equipo político del expresidente Fernández dice que él tiene que ser candidato alcalde que hará finalmente el muchacho vamos a ver la solución definitiva para que tengas energía eléctrica para toda la vida de manera ininterrumpida pasa porque llames ahora mismo a ser solar expertos en la instalación de paneles fotovoltaicos a nivel doméstico residencial y empresarial descubre cómo sacar provecho al sol más allá de un simple día soleado en la playa con ser solar farmacia medicar gbc es la farmacia de los dominicanos porque está abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20 por ciento de descuento una noticia saludable para ti y para tu bolsillo eso es farmacia medicar gbc la farmacia de los dominicanos todo indica a que ir tras la cabeza de jose ramón peralta no va a ser tan fácil como los gemelos fantásticos pensaban y voy directo al grano señores jose ramón peralta tiene un elemento que lo protege jose ramón peralta goza del agradecimiento de un empresario que se benefició bastante en los gobiernos de danilo medina que se sigue a su vez beneficiando en este gobierno y que ese amigo también de luis abinader estoy hablando y voy a decir el nombre ya lo voy a revelar un día no lo dije pero hoy lo voy a decir estoy hablando de jose miguel gonzález cuadra empresario dominicano que no se durmió en sus laureles hijo de un gran empresario dominicano también pero él ha sabido trabajar ha sabido hacer yo no diría tienda aparte pero no es el típico hijo de un empresario admirado que se quedó disfrutando la fortuna del padre no jose miguel gonzález cuadra también tiene lo suyo aparte tiene mérito propio ese es el hombre que ha dicho un momentito un momentito el relajo con orden porque bueno es un gran amigo de jose ramón peralta y porque no el amigo ayuda al amigo el amigo protege al amigo y ahí tenemos entonces un muro de contención para los gemelos fantásticos en la figura de este empresario que ha intercedido por la suerte y tranquilidad de jose ramón peralta y digo tranquilidad entre comillas porque no quiere usted estar en la piel de jose ramón peralta varios amigos y colegas que han coincidido con él en algunos lugares públicos me han dicho que a jose ramón peralta se le ve visiblemente preocupado en la cara se ve la señal de que el hombre no está digamos descansando en las noches tranquilo pero también se le ve un poco más delgado que de costumbre esto pudiese ser quizás porque él está en alguna dieta no tenemos que ser mal pensados o morbosos de que no que lo que dorme con ropa no no yo no sé no puedo decir eso tengo que ser responsable ahora su lenguaje corporal delata que el hombre tiene ciertas preocupaciones que uno a raíz de todo lo que está viendo presupone que tiene que ver con los gemelos fantásticos la narrativa de la justicia independiente etcétera 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 se llegó a decir que si no se tenía a danilo medina de cara a finales de diciembre se tenía que conseguir un premio de compensación oigan eso cómo se está manejando esto bueno si no conseguimos a danilo si no hacemos que danilo una foto de él sentado hablando con jenny berenice y bolson camacho si no se logra eso tenemos que darle a la gente un mecanismo de compensación y fue ahí donde saltó el nombre de jose ramón peralta junto al de gonzalo castillo de gonzalo yo no sé tal vez el tema del idosa hizo que le dieran carta blanca pero en cuanto a jose ramón peralta ese hombre es protegido por uno de los más importantes y poderosos empresarios de república dominicana y ya dije su nombre y no lo repito más porque no quiero problemas rafael guerrero el hombre de corrupción al desnudo en una entrevista bastante considerable en la plataforma somos pueblo reveló que césar el que solía abusar pasó por un proceso en el cual el testimonio la información que él tenía para compartir con eeuu y los organismos de inteligencia se vio digamos comprometida en cuanto al valor de la misma porque gente de su entorno se le adelantó y aportó dicha información primero y eso hizo entonces que césar perdiese valía como informante eso nosotros lo dijimos hace ya cuatro cinco seis meses atrás cuando revelamos cuando planteamos de que no existía tal proceso de confesión de césar porque ya las autoridades norteamericanas habían obtenido información de césar o la que él tenía por otra vía y eso en efecto como bien dice rafael guerrero es la desgracia o fue más bien la desgracia de césar emilio peralta ahora la realidad es que aunque él no tenga una información que ya sea indispensable para eeuu si es cierto que en el escenario político de república dominicana las cosas que tenga que decir césar ya sean verdad o mentira van a influir y todo apunta en dirección a danilo medina y es que aquí existe un elemento personal que se ha tocado muy poco pero que que tiene mucho peso de cara a césar y a cualquier persona que se vea involucrada en un proceso en el cual le maltraten a la mujer y de ñapa a los hijos y eso lo hizo el ex procurador jan alain rodríguez yo no sé si jan alain hizo eso digamos a convicción propia o si lo hizo mandado por danilo medina pero tenemos que irnos atrás y recordar la queja constante en las notas de voz que se filtraron de césar estando en colombia cuando se quejaba de que le habían maltratado a la mujer y a y ahí ese punto es vital porque no se trata de que usted sea un delincuente no se trata de que sea un hombre serio no 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 a cualquier hombre que le maltraten a su mujer ya ese señor se va a ganar la enemistad del mismo de por vida y eso es lo que ha pasado entre jan alain danilo medina y césar que a raíz de un trato en el cual ellos buscaban amedrentarlo buscaban intimidarlo no pues lo que lograron fue todo lo contrario el enojo del individuo que ahora ve a danilo medina y al ex procurador como los elementos que le maltrataron a la mujer ya los hijos y después que se da esos señores no puede haber punto de entendimiento no hay forma humana en que césar eche para atrás en esa batalla y cuando dije independientemente de lo que diga que sea cierta mentira es por lo siguiente usted puede estar seguro que césar el que solía abusar volverá a abusar pero en esta ocasión en cuanto al relato césar le va a poner unas cuantas millas de más al asunto si dijo tal día le di 50 millones y el día tal le di 70 y así sucesivamente porque es una venganza desenfrenada lo que viene y a mí esto me parece algo hasta gracioso porque recordemos que hace no muchos años al expresidente fernández se le vinculó a un elemento de sacalaña me refiero a el al ex capo si cabe la palabra ex capo y hoy ciudadano reencauzado en la sociedad quirino y eso vino de parte de danilato pero ahora sin que necesariamente lo de césar venga por lado de leonel fernández pero como que en muy pocos años el destino le está cobrando esa deuda al danilato esto sin ser uno digamos una especie de atláter de f de leonel fernández pero sí que a sabiendas de que danilo fue el que orquestó aquello o su grupo ahora el destino se está encargando de cobrársela a no menos no más de apenas cinco seis años de distancia de aquella bellaquería el destino de la que es el destino de la que es el destino que es el destino que no